¡Ajá! Y estamos al aire. Aquí estamos. Señores, bienvenidos a Doral Voice Radio. Alberto Perocha en el micrófono. Nuevamente, bienvenidos a Cero Silencio. Damas y caballeros, aquí estamos. Hoy quedó medio enredado nuestro estimadísimo director Esquivel, que ya viene, ya viene, viene, viene en camino. Está camino, está camino. Sí, viene manejando estilo Fórmula 1, pero dice que viene. Fórmula 1. Estilo Fórmula 1, para que sepa, que se ríe cuando digo yo eso, pero es que está muy duro. El tráfico de verdad está potente. Y aquí estamos con Guru de Latin Credit, George Reyes, que hoy es un día que creo que le toca hoy al bate, porque la inflación... Te pegó duro. Sí, yo oí que cuando venía bajando, se oía atrás en el fondo, en Wall Street, un grito que decía, Mayday, Mayday, lo que dicen antes de estrellarse un avión. Y yo me estoy riendo, pero madre de trancazo. Y yo no sé, aquí habrá whisky o algo, porque de verdad, ¿para qué les cuento? No sé. Aquí hay que hablar con la banca, a ver si agilizaron el golpe. ¿Qué vamos a hacer? Tremendo trancazo. ¿Qué dice el Guru? A ver. Bueno, los resultados de la inflación del día de hoy, tal como se había dado el mes pasado, no son muy alentadores para la economía. Sí. La inflación subió un punto 3% más de lo que se estimaba. No es que se está yendo fuera de control todavía, como pasó el año pasado, el año antepasado. Pero si estamos viendo justamente, yo le puse ahí a Máster que nos ponga ahí un gráfico donde vemos cuáles son los, cuando pueda, Julio, cuáles son los elementos que están de verdad, verdad, socavando y aumentando de precio. Es que, espera, hay que, yo creo que, algo tremó. Sí, pero para ver la inflación como subió, hay que poner el televisor en vertical, no en horizontal, para que la raya no se salga de la, qué desastre, señores. No, pero mira esto, mira qué importante esto que estamos viendo. ¿Dónde está la mayor concentración de aumento? En el mes, comparado con el año anterior, ¿no? Tenemos ahí en jugos y bebidas, 29% de aumento, el mes comparado con el mes anterior, ¿no? Sí. Más de lo que es ese aumento tan bravo como es la parte igualmente de todos los elementos de la comida, baby formula, 10%, 8%, 10% en la parte de... de carnes, azúcar, el azúcar como elemento de commodity, 7.2%, es decir, no está controlando el gobierno central, que es la Federal Reserve, con los elementos que está haciendo, quiere decir, y por eso es que la baja tan fuerte de la bolsa de hoy, es porque se estaba estimando que iban a haber cortes de tasa ahorita en los meses de abril, mayo, junio. Claro, sí, tres que habían anunciado. Y ahora es muy posible que se atrase un poco más. Claro, 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 claro. Cosa, que hablando del tema político, eso le favorece mucho a Trump y le perjudica mucho a Biden, que la inflación vuelve otra vez a subir de aquí a finales de año. Pero, bueno, ahí tú viste que en el gráfico, no importa, ahí está, ahí está, ahí está, mira, mira dónde dice ahí carne, ¿ves? Carne, bueno, mira cómo subió la carne, ¿ves? 10.7. Bueno, no, quiero anunciarlo, Giorgio, esto es para ti, no hay parrilla en mi casa, te estoy diciendo, cancelado. No, no, no sé, oiga, señores, nosotros porque somos echadores de bromas y nos gusta a nosotros, pero es una mala noticia, señores. Es una mala noticia. Yo siempre lo digo en todos lados, cuando uno dice, bueno, pero qué va a pasar si seguimos así, Estados Unidos se va para donde se va, qué mal, señores, Estados Unidos se va y se está yendo, y quizás se haya un poco ido por ahí en baja, porque Estados Unidos, el sueño americano, señores, ¿cuál era? El verdadero americano, yo lo sigo diciendo, si tú me permites, es aquel que anda con el Winchester en la espalda, y esto sin ofender a nadie, el tipo que tiene la camioneta F-150 de la Ford, el tipo que es camionero, que tiene tres trabajos y pone comida en la mesa, el tipo que es conservador, el tipo que compra los tickets del Super Bowl y quiere mandar a sus nietos, con él se van a Disney. El día que ese señor no pueda cambiar la camioneta, no pueda comprar los tickets del Super Bowl, no pueda comprar la carne para el fin de semana en su casa, que la podría perder, no puede hacer la parrillita, la hamburguesa y la carne, porque está muy cara, ¿ok? Señores, no hay Disney, porque Disney, aparte de enseñar las cosas equivocadas, se puso bastante caro. Menos mal, ya mi hijo tiene 25 años y no va para eso, pero yo fui cliente de eso bastante tiempo y ya llegó un momento que de verdad es impresionante, impresionante. Ustedes han comprado una Coca-Cola en Disney, o sea, incomparable. Ya está en el supermercado esta cara, pero o sea, es algo increíble. Los tickets, la entrada y todo. Entonces quería yo decir, por ejemplo, los que vieron el Super Bowl, tremendo partido, debo decir la verdad, todo lo que ustedes quieran, pero llegó un momento donde el presidente Biden, él no quiso hacer el anuncio oficial, que generalmente se hace, por una sencilla razón, aparte de ser algo ya cultural, políticamente algo que ha marcado precedente, no lo quiso hacer, porque evidentemente el tipo para no enredarse. ¿Y qué hizo? Hice una cosa preparada y habló de que era la ocasión de dirigirse al público. Todo Estados Unidos está pegado al televisor, para que usted entienda la cantidad de dinero que se gasta. Siete millones de dólares por 30 segundos de un comercial. Eso es para que ustedes me entiendan. Y claro, ¿por qué? Pues todo Estados Unidos está viendo. Entonces ahí hay que pagar, financiar y las grandes compañías pueden entrar a eso. ¿Qué pasa? Que era la ocasión de que el presidente dijera algo a la nación en un momento en que, bueno. Bueno, normalmente lo hace. Pero él salió después con una cosa pregrabada, claro, no directa, para evitar que fuera a caerse, a pegarse la cabeza con cualquier cosa. Pues evidentemente están tratando de defender esto y empezó a hablar de que él va a defender al público. Está muy bravo porque esto de la inflación es una trampa y ellos que han hecho que en cambio de bajar los precios, se están beneficiando, cuando habla de ellos, habla de las corporaciones, de los productores, que para seguir ganando plata han hecho, por ejemplo, y agarró y se hizo ver con un poco de nacho y de bolsitas de comida fast food, ¿no? Y dijo, bueno, miren esta bolsa. Esto cuesta casi el doble y adentro le ponen la mitad y la bolsa es más chiquita. Eso es un atraco. Esto yo no lo puedo permitir y yo les voy a hacer pagar porque hay que defender al pueblo. Papá, pero, o sea, por favor, por favor. Aquí se parece, aquí se parece. Bueno, 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 nosotros, la revolución, nosotros venimos del futuro. O sea, señores, no se llevan por eso, nosotros ya lo vivimos, ya lo sabemos, la revolución que es para el pueblo, nosotros, y en Venezuela ya mire cómo están persiguiendo un camión de basura para poder comer a ese nivel. Entonces, como decía Ronald Reagan, cuando el gobierno les dice y les toca la puerta, estoy aquí para ayudarlo, es el momento que hay que tener pánico, decía Ronald Reagan. Es verdad. ¿Por qué? Porque dice, hay problemas, pero el problema es, el gobierno es el problema. Y después se crean otros problemas que, claro, existen, pero la verdad que no ayudan. Entonces, señores, esto es lo que hay y verdaderamente no quiero yo verle en el desfile a nadie, pero, señores, hay que estar serios. Son momentos duros y este año ya sabíamos que no sabíamos. Pero es un año electoral, ¿no? Acuérdate que como año electoral también va a traer muchos traspiés a la hora de que uno de los principales elementos, a los cuales el votante siempre se decía a la final, es ver cómo le va en los últimos meses del año para ver por quién vota, ¿no? Claro, pero también debíamos decir también que, bueno, para que usted entienda la magnitud del descenso de la bolsa, están hablando que se revirtió de un solo trancaso lo que se había ganado en los últimos 11 años. Yo no quise ver el gráfico, pues me dejó un mensaje el banquero y me dijo, pero es, tú vas a cenar esta noche. No vengas a la casa, no vengas a la casa. No, no, espérate hasta el desayuno, no cenes. O sea que, señores, está dura, la cosa es dura y ya lo envisionábamos. Bueno, vamos a tirar para adelante qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Voten responsablemente, señores. Anótense, voten por un cambio, no crean en cuentos chinos, sobre todo chinos, sobre todo chinos, por favor, por favor. Mira, algo importante que estás hablando de China. China no se considera ahorita la próxima potencia mundial después de lo que está pasando en el mercado chino, sobre todo a nivel financiero. Que ellos sepan que tienen sus problemas y graves. Muy graves problemas. Se está estimando ahora de que el próximo que va a ser el líder del mundo a nivel de per cápita es la India. Claro. Exactamente. Adelio Jellygood. Adelio Jellygood. Ok, muy bueno. Guagua. A mí me encanta. Ahí está la guagua. Sí, señor. Los tipos son unos duros. No duros. Los tipos son unos duros. Son unos duros. A ver si están roncando duro en el tema financiero internacional a nivel de ingreso per cápita, ¿no? Bueno, ellos están comiendo de ahí porque se está creando también un poquito un idilio donde la gente no quiere la supremacía de los chinos porque cuando entran agarran el control y no dejan y mucha gente no quiere depender de eso. Entre los cuales, por ejemplo, Japón es un país que tiene a China en la mira y están con mucho cuidado porque no se quieren mucho. Están siempre con que es una isla que está fuera de la China y los chinos los miran mucho. Y ellos dicen, bueno, por ahora está ocupado con Taiwán, pero sí, atención. Entonces los japoneses, por ejemplo, en cosas de tecnología tratan de hacer cosas que no dependen mucho de los chinos. Porque, por ejemplo, ¿en qué pueden ellos? Bueno, los carros eléctricos, por ejemplo. ¿Por qué China está ganando? Porque existen las minas de litio. Minas de litio. Existen 12 en el mundo y 11 las controlan los chinos. Entonces, claro, en el Congreso americano los republicanos que valen le hacen preguntas a la gente. Deciden, discúlpenme, y ustedes siguen insistiendo con esto de los carros a batería. Y lo único que se están beneficiando son los chinos. Los chinos. Porque ellos son los que tienen el control. ¿En qué nos beneficiamos nosotros? Entonces, claro, del otro lado están bajando la energía. Teníamos una independencia energética y el primer día que estuvo en la oficina del caballero nos cortó todo. Y ustedes, ¿qué pensaban que iba a pasar? Entonces, a la gente que tiene que tener un poquito de economía. Yo no soy un experto. Acá tenemos uno. En el momento que sube la gasolina, este sube el galón de leche. En el momento que sube el galón de leche, sube la carne. Y bueno, señores, ¿qué será esta inflación? Entonces, a mí no me da risa. A mí me da mucha rabia. Bueno, pero hay que dejarle claramente a la gente que nos está oyendo. La inflación no es política. La inflación es sencillamente decisiones por parte del Banco Central del país. En este caso de Estados Unidos. Que es la Reserva Federal, ¿no? Sí, pero cuando hay un mandado presidencial a cortar el feed petrolero y cuando te ponen toda una serie de restricciones que para chupar petróleo es más fácil pegarse la yugular de alguien y chuparle la sangre. Te digo, es complicado. Sube el precio todo. Los huevos, la leche, todo. Y por ahí se va todo para el carrizo. ¿Por qué? Porque estas cosas hay que transportarlas. Hay que llevarlas. De aquí a que lleguen a la mesa de uno. Mire todo lo que ha pasado. Y todo eso se lo pasan al consumidor. Más nada. No, siempre va a ser así. Bueno, igual. Y estamos. ¿Cuánto es la deuda ahora? 24 trillones de dólares, señores. Y no hemos concluido nada. Y esto de que construyamos mejor, señores. No estamos construyendo nada. Pero mira, para que la gente tenga claro lo que estamos hablando como concepto, ¿no? Controles, ahí te mandé ese. Ponme ahí ese gráfico que estamos ahí viendo para que te quedes loco. A ver. Lo que se considera un país muy bajo a nivel de acceso. Hoy día es la joya de Sudamérica. Un país que nadie veía de lado. Ahora mira lo que tenemos aquí. BBC de Londres, ¿sí? No, no, no. Arriba, el título. El título. A ver. A ver. A ver. La nueva riqueza de Goián. El Dubai de Sudamérica. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Ajá. De ser un país sin producción petrolera, hoy día, a partir de este mes, del mes pasado de enero, contabiliza 640 mil barriles diarios de petróleo de producción. ¿Qué tal? Ese regalo. Más o menos el monto. Ese regalo que hizo Chávez. Más o menos el monto que está llevando adelante Venezuela como país de producción anual. Lo está haciendo ahorita, Guyana. Ahora, la estimación de este país, que tiene un millón de habitantes nada más, es que en el año 2030 van a producir 2 millones y medio de oreles de petróleo. Claro. Cosa que Venezuela lo produjo hace 10, 15 años. Exacto. Exactamente. Que venimos al futuro, ¿verdad? Que quiere, mira lo que es revertir una cosa con la otra. Eso es correcto. Y lo importante que es el medio energético, que es el petróleo, que es la gasolina. Claro, pero bueno, todavía. Señores, señores, y les voy a dar una noticia. Yo soy, como verán económicamente, el detalle no me lo sé. Pero yo soy fanático de cosas motorizadas. Todo lo que tenga motor, lancha, carros, motos, me encanta. Así que el petróleo es muy importante. Exacto. Yo veo todo eléctrico y digo, no, no sé. Y he hablado con gente que está metida en la cosa. Señores, BMW primero dijo que iba a ser carro eléctrico y ahora no va a ser ni uno. Ni uno. Los modelos que están saliendo todos tienen palanca de cambio y caballos que beben petróleo y los demás descuentos. Ok, ok. No comen grama. Petróleo. Ok. Y ahora viene la carrera. No comen celdas. Celdas. El futuro es el hidrógeno, para que lo sepan. Es verdad. Ok. Y por ahora tienen que quemar. La Ford está entregando carros eléctricos. Los tienen parados. No saben qué hacer. Están parando producción. Hertz entregó algo como 90 mil carros que nadie los quiere alquilar. Dicen, no tenemos como, los hemos bajado el precio y nadie los quiere. Me dice, yo no me calo la colita, yo no me quedo ahí desenchufado. No, pero ¿sabes por qué, no? En los sitios que uno va, que uno alquila un carro, vamos a poner que uno alquila un carro de esto de eléctrico, tienes que echar, tienes que pararte a cargarlo. Claro. Si estás viajando Interstate y estás en la Tompa y por ejemplo en el 95, tienes que entrar en un sitio que hay un parqueo especial. Entrar a la ciudad, claro. Pero un parqueo especial que a veces hay que esperar. Claro, claro. Porque está full. No, está full. El parqueo está full y hay gente que espera una o dos horas para poder cargar el carro y continuar. Mira, ¿tú sabes quién venía en carro eléctrico? Llegó. Esquivel. Sí. Esquivel venía en carro eléctrico y se le acabó la pila. Se le acabó la pila. Mira, ¿quién está aquí? ¿Ah? Aquí estamos. No tengo carro eléctrico, pero no me oigo. No te oyes. Se te acabó la pila aquí también. Ponte pila. Ponte pila. Ponte pila. Mira, les cuento. Dime. Ahí estoy. Ahora sí te oigo. ¿Ustedes se acuerdan en Venezuela? La Tango Tango Fox. El avión que despegaba de la Carlota y decía el tráfico. Aquí viene el reporte del tráfico. Tango Tango Fox. Dígalo ahí. A ver. Que creo que era de Radio Caracas. ¿Te acuerdas? Sí. La verdad es que sí. Radio Caracas Radio. A ver. Dímelo. Se me cayó la cédula. No. A ver. ¿Qué? Nada. Si me están escuchando allá afuera, yo no me oigo. Perfecto. Te estamos escuchando perfectamente. Tenía disculpas. Te voy a decir. No, por favor. Estoy escuchando. Tremendo análisis financiero. Así es, como debe ser. Ah, sí o no. No sabía que la carnet había subido. Sí. Hubiese preferido, hubiese sido otro el reporte, pero desafortunadamente del funeral total. Pero bueno. ¿Qué puedo decirte? Bueno, fue la caída de la bolsa más importante de lo que iba en este año, ¿no? Sí. Increíble. Igual, lo que bajó fue 1.5%. Ahora es el comienzo del ajuste. Eso ya se lo sabe el mercado, porque ahora se dilata el proceso de corte de tasas de interés que se mantenía entre marzo, abril, mayo, y ahora nos vamos a junio, julio, agosto. Sí. Ojo, ¿las elecciones son en cuánto tiempo? Ahora. En noviembre. Ahí, claro. Pero eso, políticamente, es a la vuelta de la esquina. Es un calendario. Es un calendario. Es lo que estoy diciendo. Claro, claro. Imagínate la carrera que hay entre lo que está haciendo Biden como candidato y por el otro lado corriendo en paralelo a la inflación como está subiendo. Sí. Así. Una locura. Estoy oyendo mejor. Ahora sí te oyes. Más o menos. Más o menos. Entonces, oye esto. Oye esto. A ver. Ahora me oyes. Oye esto. No hay parrilla. Cálmate, cálmate. Espérate un momento. Tú estás con jet lag todavía. Vienes el tráfico. Mira, lo que pasa es que hay una... Yo venía de Cora Gables. Sí. Y te voy a decir una cosa. Sí. Se metieron casi 40 años ensanchando la 836. Sí. Tiene 5 canales. Y yo no sé. Parece que cada vez que ponen un canal meten 10.000 carros más. Bueno, es que sí. Porque Jorge. Bueno, 200.000 carros nuevas en la Florida. ¿Y de dónde crees que vengo yo? Claro. ¿Qué pasa? Que tú también tienes que pegar detrás. Sí. Tú nunca te has comido una flecha en este país. ¿Cómo? No, no, no. Mira. ¿Y por qué no nos vamos a un break y metemos a ver si uno nos consigue? Hay en el Gocho. Pero antes de entrar un momentito. Todavía no está listo. El Gocho todavía no. El Gocho. Está terminando la morcilla. El Gocho. Tuvimos un contacto rápido. Me dio un momentico que estoy teniendo un problema. Ya entro. Pero todavía no. Todavía no. Ok. En unos 6, 7 minutos. Ustedes digan. Me puso obra militar así. Tú sabes cómo es. Este. No. Lo que sí te quiero decir. Que así como Trump la semana pasada. Tuvo una semana espectacular. Porque está implosionando todo lo que le tiraron encima. No está funcionando. La Corte Suprema dictaminó con Roberts. Ok. Y esto quiero puntualizar. ¿Ustedes se acuerdan que yo siempre que vinaba a Roberts. Miraba con mala cara. Y no se me veían los ojos que se me salían. Porque tengo los lentes puestos delante. Pero yo cada vez que lo oí. Decía este tipo. Dejen cuando se tira una. Que él está en la lista de Epstein. ¿Estás hablando del fiscal? No. 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 No te vistas que no vas. Porque esa interpretación no es así. Ok. Y la parte estatal no me puede afectar a Trump en todo el país. Ok. Y usted no puede hacer una cosa basado en un idilio. En algo que tú. Porque te cae mal. O porque tú quieres decir que le vas a aplicar el artículo 14. Que es insurreccionista. Cuando en realidad y antes de eso. Le habían hecho el impeachment. Y no lo encontraron culpable. Porque no es. Es que no es. No es. Entonces tú me entiendes. Entonces no. Que él es un asesino. Pero tú. Tú. Ha habido un veredicto. No. No. Pero es que él no puede ir. Porque es un desgraciado que no paga impuestos. Y el Ayarese ha dicho que no paga impuestos. Entonces llega un momento donde todas estas cosas. Son noticias que salen al aire. Y la gente se tiene que informar. Y mi aplauso a Robert. Que no es harina de mi costal. Pero voy a decir la verdad. Si lo puso en su sitio. Entonces por ahí viene toda la parte de su estado. Bueno. Pero lo que está haciendo. Lo que está haciendo Robert ahí. Pero Oche. Es que a la final ya está. Sembrando el informe que va a lanzar. La decisión. Lo que va a ser la decisión. De la Corte Suprema de Justicia. De Estados Unidos. Claro. En contra de no poner en el ballot. Sí. Que eso pasó en Nevada ahorita. Sí. Sí. Que fue una locura. Porque cuánto salió en Nevada. Con Nicky Hellick. No aparecía su nombre. Sí. 68. Pero es importante. Porque eso que él dijo. Ya otro estado que venga a salir. Y le va a decir. Oye. Tú eres sordo. Te la da el cretino. O no ha visto. Y tú qué crees. Que eres otro estado. Tú eres un estado más. Pero tú no puedes hacer esto. Borrando el formato de Doral Voice. Que somos una radio. Streaming. Y que nos buscan. En el momento que quieren ver las noticias. En la gran mayoría de las partes. Déjame decirte una cosa. Esta semana. Me he dedicado a ver televisión en vivo. Y en directo. Y sin embargo. He visto Fox. Y te voy a decir una cosa. Ya. Ha sido una burla totalmente. Lo del señor Biden. Y el reporte este que hizo el fiscal. El GUR. Sí. Esto ha sido. Pero bueno. Lo quieren fusilar. Sí. Fusilar es poco. Entonces. Hay una gran cantidad de elementos. Que de verdad nos ponen a nosotros. Los estadounidenses. Como unos payasos ante el mundo. Bueno. Es grave. Es grave. Bueno. Bueno. El círculo lo tenemos montado. Del momento que. Completamente. Tú sabes aquel dicho que dice. Que cuando al palacio llega un. ¿Cómo es qué? Cuando al palacio llega un payaso. No. Sí. Cuando el rey es un payaso. El palacio se vuelve un circo. Ah. Es verdad. Eso ya deja de serlo. Bueno. Entonces. A este punto señores. Ya sabíamos que el señor estaba viejo. Y eso. A mí me gusta respetar. Gente. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque. Yo no tomo el pelo de eso. Atención. Lo único que yo. Sí me pone bravo. Es que a mí me parece que es más corrupto que viejo. Eso es lo que me parece a mí. Voy a levantar la mano. Porque hubo un oyente que se molestó. Porque hablábamos en emociones. Sí. Porque nos emocionamos. Claro. Cada uno. Un día. Uno más que otro. En. Decir nuestro punto de vista. Te voy a decir algo. Una cosa. Es que tengamos clemencia con el señor Biden. Y otra cosa es que se burlen de nosotros. Y. Claro. Nos ponen como unos tontos. Muy bien dicho. Perdóname. No, no. Otra cosa. Otra cosa porque para que los gente no entiendan nada más. Venimos al futuro. Completamente. Ya sabemos. Ya sabemos que esto que pasó en Venezuela ya está pasando en Estados Unidos. Esta es la agenda. La que yo. Y esa agenda internacionalista o como quieran llamarla. De la élite. No importa como la gente la quiera llamar. Ah. Que está sucediendo en Estados Unidos. Tenemos que buscar la forma de que la gente abra los ojos. Y vayan a votar por la elección que sea de su preferencia. Sí. Pero no siempre viendo por qué es de su preferencia. Sino por qué esa persona está llegando como candidato. Y el otro no está dejando que llegue esa forma de candidato. Sí. Bueno. Es lo que están haciendo con María Corina. Exactamente. Es lo que están haciendo con todo el mundo. Y no ha visto ahora en la primaria. Después del informe. Sigo lo que tú acabas de decir. Donde dice que el presidente no es cognitivo. Y ellos mismos se metieron en tremendo problema. Porque es la primera vez que llaman a Biden frente a una comisión donde él tuvo que declarar es un special counsel. Ok. Exacto. Esto no es un chiste. Y en el momento el tipo falló. No se acordaba esto. No se acordaba. Porque el tipo no es cognitivo. Pero no podía no presentarse. Ahora. Hacen el informe y se dan cuenta que en las preguntas más básicas el señor resbaló. Ok. ¿Qué pasa? Para poder defenderlo ellos no pueden decir que no es cognitivo. Porque al decir que no es cognitivo. Entonces ¿qué hace este señor con el maletín con los códigos nucleares? ¿Tú me estás entendiendo? El tipo B es fantasma. Bueno. Con lo que tú quieras. Ah. Pero espérate. Pero entonces viene el otro lado de la moneda. Ok. Ok. Es cognitivo. No. Porque no sabe responder lo básico. Pero entonces no es cognitivo. Pues entonces no puede estar ahí. Entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces todas estas cosas las está haciendo a propósito. ¿Qué es lo que está pasando? Y ellos necesitan que no sea tan cognitivo. Porque el asunto de demencia. Sigo diciendo. La demencia no es un crimen. No. Lo que ha hecho. Y ciertas cosas. Que ha llevado a cabo. Eso sí son. Bueno. Pero se han burlado. Pero ¿cómo? O sea. Han vendido a Estados Unidos. Entonces si tú me dices. Es que el tipo no sabía lo que estaba haciendo. Se sale por la puerta trasera y nadie le puede decir nada. ¿Cómo se llama la competencia de Shirley Temple adentro de la Casa Blanca? Que es una portadora de la Casa Blanca. Esa señora se burla de todos los periodistas. La Jean-Pierre. La Jean-Pierre. La Jean-Pierre. Se burla de todos los periodistas. Shirley Temple. Sí. ¿Tú sabes? Sí, sí, sí. Bueno, ¿para qué dicen lo que quieran? Tú me vas a perdonar. Esa señora. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece a ti esa señora en Venezuela cuando hace eso que está haciendo? A Popi. A Popi. A Popi. No, no. Oh. Lina Ron. Yo estoy de acuerdo. Con esa arrogancia y esa cosa. Con esa arrogancia y esa cosa. Sí, pero te voy a hablar de una cosa. Antes de ella estaba la Saki. Una que se llama Saki. ¿Ok? Ahora ya trabaja para la prensa liberal. ¿La prensa liberal? Ella está en un canal. Ella es de CNN o algo así. Ah, bueno. O sea, inmediatamente los agarran ellos y le dan trabajo. Tú sabes que esa posición es la mejor pagada de la administración. Porque tú eres la voz, tú eres la portavoz, tú eres la prensa de la Casa Blanca. Hay que ser de hierro. Claro. Y esa señora escribe una cosa. Tú sabes que yo no la estoy defendiendo. ¿Sabes lo que hay que pagarle a una persona para pararse delante de todo el mundo que te está tirando preguntas y salir con algo que le lave la cara al señor Dormilón? Hay que echarle pichón en serio. Pero en serio. Dios. Ok. Y esa señora yo creo que... Es un buen punto de vista. O sea, claro. Entonces ya la tipa de la Saki, para los que se recuerdan, era en cambio una rubita, etcétera, etcétera, que cualquier cosa se salía de las preguntas con... Tú me vas a dar un momento. Yo le voy a dar la vuelta a esto y regreso a ti. Obviamente no le daba vuelta a nada y más nunca y cambiaba el tema. Esta dice lo que le da la gana y nadie la... No, no. Esta es radical. Esta sí se ve que es radical. Y cuando no tiene nada que decir, ¿qué hace? Ah, no voy a contestar. No voy a contestar. No, no. Estás equivocado. Sí, sí, sí. Vamos para el próximo. Adelante. Bueno, es así. Señor, burla. Nos ven... Si hubieses hecho eso en la administración de Trump, imagínate tú. No es una burla. Juan Carlos tiene razón. Es una burla. Trump la bota. De una. Yo sí creo que era la bota. Quiero decir algo. Ustedes se acuerdan, en aquella época del futuro, que había una propaganda que decían nos ven cara de bolsa. Sí, cara de bolsa. Y se ponían la bolsa. Una bolsa de cartón. De la... Es verdad. De las portuguesas. Eso es correcto. Porque hay un reporte. Yo estuve viendo Levin. Sí, Mark Levin. Mark Levin. Espectacular. No, no. Espectacular. Súper dedicado. Bueno, olvídate del Super Bowl en el domingo. Sí, sí, sí. El sábado, cuando yo veí el programa de Levin, olvídate. Ese me puso en el borde de la silla 24. Es un genio. Un genio. Leyó el reporte de punta a punta. Claro. Lo explicó cabo a cabo y sin ningún argumento esta gente no actúa. Bueno. Se están burlando de nosotros. Bueno, pero está bien, pero ese es el problema. Y en el Congreso tenemos tres sillas de ventana nada más. En el Congreso... Mira, mira. ¿Cómo lo hacía? Yo voy más adelantado. Yo voy más adelantado. No, tienes razón. Estoy de acuerdo. ¿Tú sabes cuál es mi demostración? O mi preocupación. Que en el Congreso tenemos tres sillas nada más. Ahí tenemos más reinos que esas tres sillas de ventaja se las comen rapidito. Y tuviste la demostración. Gracias a lo que acaba de decir el señor Peroch. Señor oyente. Salga a votar. Porque debido al congresista que usted agarre, agarramos más sillas en el Congreso y tenemos la mayoría. Ahora estamos... Mira, puede ganar Trump, puede ganar el quien sea, pero si el Congreso no lo domina uno... Claro. Estamos... ¿Qué me lleva a mí a decir que en el 2022 no ganamos nada? Nada. Ay, nos deshicimos de la Pelosi. Qué bueno, pero la Pelosi se iba. Está hasta aquí. Pero, perdón. Ok, está hasta aquí el problema. Se fue millonaria. Como no se iba a ir, se estaba mascando el agua. Bueno, está bien. Se fue millonaria. ¿Cuántos años no llevábamos comiendo helado? No, no importa, no importa. Pero el Botox ya tenía una cierta interferencia ahí. Pero bueno, no importa. Si nos vamos a un comercial, aunque sea... Lo que pasa es que ella levantaba plata en serio. Vale con todo, pues. El Gocho no se anota todavía. Sí, ya está listo. Vamos a los comerciales. Nos vamos a un cohorte comercial. Gracias a nosotros. ¿Estamos? Bueno, estamos. Ah. Señoras y señores, bienvenidos de regreso. Son las 6 y 33 de la tarde desde la cabina principal de Doral Voice. Esto es Zero Silent, el programa que no tiene pelos en la lengua. Sí. Y por supuesto, nos hemos conectado con el One and Only. El único, el único Gocho de WhatsApp. Gocho, ¿cómo me le va, hermano? Don Juan, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un saludo a Don Alberto y un saludo a Jorge. Gocho, bienvenido. Buenas tardes, Gocho. ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Usted ha venido escuchándonos o se acaba de conectar con nosotros. Hemos hablado muchísimo porque el problema está que nos han agarrado de bolsa. ¿Usted se acuerda de aquella propaganda que salía el tipo en el CABA o en el centro comercial que dice me ven cara de bolsa? Dígame usted su interpretación de lo que ha estado pasando con la memoria de nuestro querido señor. Señor. ¿Será querido tú? ¿Será querido tú? ¿A mí no vas? ¿Tú me ves cara de bolsa, mijo? Nuestro querido. No, no, perdóname. No te la habéis pasado, Juan. No, 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 no. Aquí esto nos dio querido. El querido suyo, ese rato no es nada para mí. Pero voy más allá. El querido suyo, ese rato no es nada para mí. Ese rato es el culpable del desastre que tiene el planeta en este momento. A ver, yo creo que es pertinente ver varias cosas. Primero, está definido que el Partido Demócrata le mandó a sacar la alfombra del piso a este viejo balurdo. Lo que pasa es que tienen que sacarlo de forma elegante, que no vaya a caer preso, porque lo que merece es la cárcel. Tercero, el gran problema de la jugada de ajedrez, ¿qué van a hacer? Se van a tirar una de Gerald Ford cuando se soplaron a Nixon, porque hay que recordar que el vicepresidente de Nixon lo quita, el nombre de Gerald Ford, Nixon renuncia y asume Gerald Ford y lo perdona. La pregunta es, ¿la bruja, la mala es la que va a hacer ese papel? ¿O eso van a designar un candidato, un vicepresidente, la raspan a ella y después el viejo renuncia y lo sube? ¿O mantienen a este viejo perdido, mantienen a la vieja la mala y en la convención designan a un nuevo candidato por aclamación, que puede ser Michael, puede ser Gavin Newsom o puede ser cualquier otro bicho de uña? Lo interrumpo, me meto, me meto, me meto, me meto, para un momentico. El punto que hizo usted es muy correcto sobre el asunto de Nixon, que después lo perdona, lo perdona después Ford. Ok, Gerald Ford. Ahora, el punto es el siguiente, aquí no hay nada que perdonar, porque usted va a ver que este señor se va a salir, por lo dije al inicio del programa, la demencia no es un crimen. Y este señor, en las próximas dos semanas, se va a poner de verdad bien idiota y va a empezar otra vez a bambusear y lo van a tener que quitar, y eso es artículo 25. Ok, por no cognitivo, eso no es un crimen. La enmienda está hablando tú, la enmienda 25. Ok, la enmienda 25. Ahora, importante, si no es un crimen, entonces, ¿cuál es el daño que le hace la población? Seguí diciendo, presidente. El 8 venía en su libro perfecto, y estoy de acuerdo con él, porque ¿qué van a hacer los demócratas? Si permiten que Biden pierda en estos momentos la nominación, los delegados que ha adquirido los va a agarrar Kamala. Y a Kamala decisión, si lo tumbamos ahorita, él tiene que llegar hasta el final de la convención demócrata para que después ven y diga, mira, está ahí un... Yo le paso la voz al Gocho, pero quiero decir algo aquí. Lo que yo quería decir, Gocho, en la chicharronera están friendo algo, hay un ruido ahí que está como fuerte. Ajá, está raro. Ajá, ok, no, 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 dígale al del freidor que fríe un poquito más allá. Este, escuche, este no, lo que le quiero decir, sí, yo no me preocuparía tanto por Biden porque sale por la puerta tercera por demencia. El que están tratando de ver es cómo perdonan a todos los socios, a las familiares y al hijo que le acaban de encontrar ahora en el teléfono. Bueno, ahí hay más droga que fotos y todo lo demás. Se cayó la llamada. No, ahí estamos. Gocho, está ahí. Yo lo estaba oyendo. Dígame. Lo estamos oyendo el freidor ahí. La preocupación no es tanto el papá en cuanto al hecho de que va a salir por la puerta tercera como demente y eso no es un crimen y nadie le va a poder preguntar nada. Uno, lo están preparando con un gran show. Ok, la otra es la preocupación de cómo liberan al hijo, que le acaban de encontrar en el teléfono, no, droga, esto, aquello, o sea, pero la fiesta a la loca y de verdad que mintió porque él decía que ya estaba recuperado, que esto, que aquello. Pero, 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 pero el tema es que lo, usted cree que esa información del teléfono de él es porque se la agarraron estas llamadas. No, no, pero claro, claro. Bueno, entonces, entonces no nos chupemos el dedo. El FBI y el partido demócrata tiene las pruebas desde hace suficiente tiempo para agarrarlos por las esféricas. Sí. Pero, ¿qué pasa? Le estaban dando cabullo al viejo. Claro. Pero a lo mejor el viejo se ha puesto remolón, se ha puesto, se metió a popi. Sí. Y, ¿qué fue lo que dijo el liderazgo? Mira, te sales por la puerta grande o te vamos a moler con el cazador. Y entonces el viejo creía que era mamá de regallo y ahora le está estallando la granada del cazador. Pero fíjense que el campo minado está estallando uno a la vez. Sí. Primero le estalla la granada del informe del fiscal que dice usted es culpable de delito, pero es un pobre viejo, balurdo, cagalitroso que no merece la pena ni presentarle cargos. Pero eso no significa que el tipo no haya cometido delito. Eso es una bomba atómica. Lo que pasa es que los medios lo han tapado, pero el delito se cometió. Correcto. Y delito grave porque entran dentro del, dentro del criterio de la, de la ley de espionaje. Punto uno. Punto dos. Ahora aparecen las pruebas del teléfono del cazador. ¿Y qué es lo que le están diciendo? Mira, José, retírate y salte del juego que ve. Después vemos cómo salvamos al cazador, pero salte del juego. Y el viejo está pataleando. Después entonces aparece que no graba la entrevista anual del presidente antes del Super Bowl, donde tenían que haberlo visto 140 millones de americanos. Y resulta que el viejo lo que graba es un video balurdo echándole paja a los pepitos, a Pico Pico, al Dorito. Pero resulta que en una pieza como de minuto y medio tiene como 80 cortes. Es decir, que ese viejo por cada palabra que dio tuvieron que grabarlo, tuvieron que meterle droga, tuvieron que hacerle, meterle rap. Le hicieron de todo ese balurdo para que pudiera grabar. Se vencieron los Nachos. Pero además de eso, el otro problema que tienen terrible es que el secretario de defensa se hizo pipí en los pantalones y lo llevaron de nuevo y lo hospitalizaron grave el señor Austin. Y resulta que ese es el, vamos a decir que el jefe de la guerra. Sí, claro. Y porque aunque el jefe de los teatros de guerra hoy es el Central Command, que es el general que está en Tampa. Pero bueno, pero la figura política más importante, que es el secretario de defensa, resulta que le entrega cargo a una mujer de la cual no se ha dicho nada. Y esa también tiene código nuclear. Mi querido Gocho, ¿qué me hablas tú de Mallorca? Es increíble lo que ha pasado con el secretario de Mallorca, teniendo todas las pruebas de que esta frontera está abierta de par en par, ha hecho un negligente trabajo como secretario, como director. Ha mentido seis veces, seis veces, seis veces que estuvo ahí. Y este tipo no lo injuncia. Es más, el partido republicano no lo indulta. Bueno, pero espérate. Pero no, 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 no. Un momento, un momento, un momento. El partido no lo indulta. Espérate. El partido pasó la moción para destitución. Sí, señor. Ahora, que compraron a cuatro o cinco diputados raptas, que votaron con los demócratas, eso es otra cosa. Y por eso cuando ustedes decían hace rato que es importante ir a votar en la primaria para escoger los candidatos que puedan ser diputados, esa es la razón. Porque no puede estar dependiendo de tres ratas que le van a dar la cajita feliz de McDonald's con una bola de billetes para salvar a ese superpuesto. Gocho, era lo que yo decía. En el 2022 no ganamos nada. Tres sillas no es nada. Y hay más reinos. El tiempo se nos acaba. Espérate, el tiempo se nos acaba. Después, ¿cuál es el otro tema? Mallorca no ha sido un inepto. Mallorca ha hecho caso. Exacto. Si alguien ha hecho bien su trabajo en Mallorca, usted no sabe cuál es el trabajo que le mandaron hacer. Siguiendo regla. Mentir. ¿Se entiende? El tipo, el tipo, si algo tiene Mallorca en su resumen, cuando dice yo me llamo Pedro Mallorca, digo en tal lado, ¿qué hace usted? Yo hago caso. Exacto. Porque ese carajo parece que fuera del pregonero. Es verdad, el carajo lo que sabe hacer es caso. Ah, que las órdenes que le dieron no era respetar la ley, hacer cumplir la ley, sino hacer la agenda del pintado de Chicago y este viejo balurdo. Ah, bueno, esa es otra cosa. Esa la está haciendo muy bien. Ahora, no está cumpliendo lo que dice la descripción de cargo. Ese es otro problema. Bueno, entonces, entonces hay cosas revueltas, pero yo no quiero que se nos vaya el tiempo sin tocar el otro tema por el cual quieren agarrar al Catil. Y es que él dio una opinión sobre la Unión Europea. A él le preguntaron, mire, presidente, y si la Unión Europea, Rusia los invade, usted nos va a ayudar. Y el tipo dijo, los rusos que hagan lo que quieran y los europeos que se metan la mano al drill y paguen, que si pagan la cuenta yo los ayudo. Pero no vayan a creer que yo les voy a salvar el cuero y los tipos o llantos de plata nos tratan como una M absoluta. No nos respetan y además los tengo que ir a salvar el cuero. No, señor. Eso es lo que planteó el Catil. Entonces, claro, como no tienen un coche de qué decir, entonces están diciendo que él se está inmiscuyendo en la política exterior y no sé qué. No, el Catil es lo que está repitiendo lo que ya había dicho del presidente, que es que si los europeos no pagan su cuenta, yo no tengo por qué pagársela. No sé usted, está en la bolsa. Le puedo hacer una pregunta. Pero qué importante es esto, Gocho, que tú estás diciendo ese tema. El tema de la OTAN es que cada país miembro de la OTAN tiene que pagar una cuota en base al Producto Interno Bruto. El 2% del Subproducto Interno Bruto, lo que genera el país, tiene que sembrarlo en la OTAN para que ese dinero pague la seguridad mundial. Correctamente. ¿Nosotros somos los únicos que pagamos? Bueno, no, escucha, espera, 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 no pagan lo suficiente que deben pagar, pero Trump lo había nivelado. Trump fue el que puso eso en esteroide y lo criticaron y ahora en este momento lo están utilizando. Pero es que en estas circunstancias estamos en guerra y lo que están poniendo los países europeos no alcanza y hay que poner más. Entonces, bueno, se acaba de pasar los 25 millones. Pero es que hay otra cosa. Espérense un momentito. La economía americana, el Producto Interno Bruto americano es como de 22, 24 trillones de dólares al año. Correcto. Ajá. Pero es que el PIB de los otros países de la OTAN es como 28 trillones de dólares al año. Sí. Entonces lo que dice Trump ya va. Si ustedes todos. Juntitos. Son 28 trillones, ¿por qué yo tengo que pagar el 90% de la cuenta? No, señor. Claro. Cada quien se mete la mano al drill y póngale al pote. Por supuesto que el que tire no va a dejar que Putin coja ventaja, ni pendejo que fuera. Lo que pasa es que él tiene que dar una declaración donde tiene que demostrar que hay una frase americana que dice You're taking us for suckers. Sí. Nos están agarrando por pendejo. Ah, bueno, por bolsa. Buena interpretación del Gocho. Muy buena. Te felicito, Gocho. Entonces el que tire lo que le está diciendo es no, 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 yo voy a arreglar mi problema. Mira, Gocho, importante, acaba de abrirte el Senado, Gocho. No se mete en la mano al drill, le escucho. Gocho, importantísimo, breaking news, el Senado acaba de aprobar el paquete de ayuda, 7029, plata para Israel, Ucrania y Taiwán. Ok. Sí, pero ahora lo tienen que pasar para el Congreso, porque una cosa es el paquete del Senado, pero de acuerdo a la Constitución. Mocha, Mocha, Gocho. No, el House, va ahorita al House. Ahora está en el House. ¿Va al House o ya salió del House? Va al House. No, Ghost of the House. Ah, ok. Ok. No, perdón, yo estoy de espalda, no estoy viendo el televisor. El acuerdo es del Senado. Eso es lo que está pasando, la tortuga de que el presidente llegó con el viejo pedón. Ahora vamos a ver si da la talla, vamos a ver si da la talla el speaker. Ok. Sí, pero resulta que Matt Gaetz y Johnson y todos dijeron, esto es death on arrival, esto muere al llegar. Sí. Así que tienen que sentarse, sobre todo porque el proyecto de ley comenzó siendo una ayuda al problema grave que tienen con respecto a la migración ilegal. Y la frontera, claro. Y resulta que en el paquete de ley no pasaron nada para el problema de frontera. Entonces, claro, los senadores siguieron aplicando y metiéndole músculo y chicaneando. Ahora vamos a ver qué pasa en el Congreso. Porque en el Congreso, este, todos se tienen que reelegir. Porque en el Senado, por ejemplo, McConnell fue electo para seis años, probablemente ese viejo salga con las patas para adelante. Pero todavía le quedan, pero todavía le quedan cuatro años y medio de juego. Sí. Pero es que los diputados del Congreso se eligen cada dos años. Es decir, que todos los diputados que están ahorita van para reelección. El que se meta a apoyar Ucrania, el que se meta a apoyar ese gasto, sin hablar del problema de la frontera. Imagínense cómo van a elegir a un diputado demócrata en Texas. Ahora, es el problema que es. Ahora, Gocho, es correcto lo que usted ha dicho cada dos años y tienen cada dos años una elección. Pero el que llegue a ocho años, papita, vístete. Mira, tengo que hablarte de un comentario que hace uno de los invitados. ¿Cómo que el que llega a ocho años, vístete? No, no, no. Espérate. Después de ocho años, turned out. No, señor. No, es que quieren poner límites, pero no los tienen. No los tienen. No. Ah, bueno. Esa es la pelea. Que todo el mundo dice, ponle un límite. El sí, pero el sí tiene catorce periodos, si no me equivoco. El día tiene más periodos que Matusalén. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Ese día tiene como cuarenta años, porque cada dos años se religia. Así que ese no es el argumento. Ok. El argumento es que van a reelección y los pueden moler. Porque el que vote ese paquete de ayuda, ahora le puede salir una primaria y el diputado que se salga del rey, le sale un candidato opositor en la primaria, por el estatirio atrás y lo muelen. Claro. Eso es lo que les va a pasar. Claro. Por eso es que es tan delicado. Ok. La señora, bueno, Jesús Córdoba dice que es muy difícil, ok, agarrar el track de ustedes con dos programas a la semana. Me dice el tipo, escuchen esto. Pero Raquel Méndez dice, bueno, si no pueden hacer tres programas, ¿por qué no hacen este un poquito más largo? ¿Qué tal si nos extendemos un poquito más hoy? Bueno, díganlo usted. Dele palabra. Usted es directo. Raquel, te vamos a complacer si el Gocho se puede quedar conectado. Pero si no, no se lo da controles, ¿no? Les quiero explicar. Esto no tiene ningún tipo de producción. Esto es un programa donde comentamos la noticia tal como viene. En vivo. A capa y espada. A capa y espada. Y gracias al Gocho, que yo no sé en qué tiempo puede leer todas estas vainas y habla perfecto de este tema. Yo me tengo que quitar el sombrero. No, no, pero que el Gocho, por eso es el Gocho. Me encanta tu gorra el día de hoy. ¿Te gusta? Está bien. Ya me han dicho dónde se compra. Si supieran. Si supieran. Si supieran. Bueno, señores, miren. Gracias, Gocho. Entiendo esto. Tenía entendido que habían moderado, habían arreglado la ley. O quieren moderar la ley para que el congresista nada más que llegue a ocho años de término. Es decir, cuatro veces. Límite. Tienen un límite. Tienen un límite. Porque hay algunos que hay que sacarlo con una estaca en el corazón y una bala de plata. O sea, ¿me entiendes? No, no, no. O sea, unos vampiros que siguen ahí año tras año. Se acaban de morir este año. El año pasado se murió la señora de California, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ella. No, noventa y pico de años. Schumer. Y nombró a su hija. Nombró a su hija. Y nombró a su hija. Esto es el reinado de Narnia. Sí, sí, es verdad. O sea, entonces tú me entiendes. Bueno, pero ya va. Vamos a hacer cuenta de las pulgas. Vamos con lo que es porque el tiempo premia. Mire, el otro problema interesante sobre el cual los venezolanos quieren escuchar, porque hay gente que nos escucha en otras partes, es que este sábado es la elección en Galicia, en España. Y hay un montón de venezolanos que califican para votar. Tanto los que se fueron y viven allá, como venezolanos que están repartidos por el mundo, pero que tienen papeles españoles y además están registrados en Galicia. Hay que decirles que tienen que ir a votar por Vox. Ya basta de seguir de pendejos dándole el apoyo a las ratas del PSOE y el PP. Sobre todo cuando esa bolsa de Feijóo está dando una declaración esta semana que termina de que él está dispuesto a perdonar a la rata del PSOE. Al despeinado, al despeinado. Sí, al prófugo de Waterloo con tal de que lo monten el gobierno. O sea, está cambiando a Sánchez, que está acabando con el Estado de Derecho Español, para poner a Feijóo para que siga dependiendo de los catalanes y se agache y le haga un felatio todos los días, por favor. Entonces la gente tiene que ponerse claro. Lo otro que es interesante es que cómo van a seguir dándole a los gallegos el apoyo al PSOE, que es el gobierno de Sanchifla, y al PP, que es la mayoría eterna en Galicia, cuando le acaban de matar a unos guardias civiles esta semana que pasó porque no le han metido los billetes en el equipamiento de la guardia civil. Salieron a hacer una operación antinarcótico y vinieron unos narcos con una lancha con unos motores de 350 caballos y le pasaron por encima y rebanaron en Choxuey a los pobres guardias civiles. Entonces, ese poco de venezolanos que votan allá en Galicia, que se pongan las pilas para que dejen de estar apoyando a esta rata, sobre todo esos dos grupos de bandidos. El PSOE apoya a los chavistas y el PP apoya a los sinvergüenzas de la oposición valurna venezolana. Y eso es otra cosa que hay que marcar porque es importante esta semana. Aquí hacen lo mismo pero en inglés. Así mismo. Y lo otro que también resulta interesante es ver que lo único bueno para Hispanoamérica es que hoy en día hay una voz cantante de aquellos que nos oponemos a los comunistas. Porque históricamente quien marcaba la pauta en Iberoamérica era el líder del PP. Y ahora resulta que ese gallego bolsa no sirve para nada. Pero menos mal que el señor Milley se fue la semana pasada, fue Israel, se dio cabezazo en el muro, lo lamento. Después se fue para el Vaticano, se consiguió con el argentino con faldas, lo abrazó y le dijo, usted es el argentino más importante de la historia. Y después a Loreda le dijo, vamos a andarnos pasitos, rata, porque si se mete conmigo le voy a dar palo. Entonces, y después el tipo fue a la televisora italiana, se regresó en vuelo comercial para la Argentina y el tipo era un rockstar en el avión porque todo el mundo quería tomarse. Pasó por ese pasillo. De vaina no sacó la guitarra. Pero lo interesante es que hoy hay unos argumentos en español sobre los cuales tenemos que elaborar. Porque no es que no tenemos argumentos. O sea, hace cinco años el argumento conservador lo que daba era pena ajena porque los representantes de eso eran Aznar, que es un cretino que se cuadró con los catalanes. Después tenía a Rajoy, que es un cretino que se cuadró con los vascos. Y después tenía a este bolsa de Facebook, que es un cretino que se cuadró con Pedro Sánchez. Ahora tenemos al señor Abascal, pero sobre todo tenemos a Javier Milei, que demostró que con las ideas pertinentes y adecuadas y bien dichas, le volteó el pensamiento a una nación. Bukele incluido. Y ¿sabe por qué se lo digo? Porque estaba hablando con un paisano que estaba en Bariloche y me echó el cuento. Me dijo, mire, hermano, aquí la gente se está comiendo un cable, pero todo el mundo dice que apoyan a su presidente y que todavía le falta por pasar un mar de tragedias, pero apoyan a su presidente. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que hubo un cambio en la opción mental de la gente, en la batalla cultural funcionó. Y esa es la que nosotros estamos obligados a dar y esa es la que tratamos de dar en esta emisora, que es de corte conservador. Aquí no hay periodistas, aquí lo que vemos somos personas que opinamos desde el punto de vista conservador, porque yo sí creo en el capitalismo, yo creo en la libertad de mercado, yo creo en la propiedad. Muy bien, Gocho. Gocho es presidente, carajo. Ah, no, y después el otro tema es el tema venezolano. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Ay, papá. Bueno, es muy sencillo. Entramos en la... Gocho, perdón. Entramos en la segunda parte del programa porque lo vamos a extender, porque lo de Venezuela pica y se quede. Adelante, Gocho. Bueno, a lo mejor no es tan... Créame que a lo mejor no es tan largo, pero lo que usted decida. Pero ¿cuál es el problema venezolano? Venezuela es un territorio con nombre donde funciona la ley de la selva. Venezuela no es un país porque no hay Estado de Derecho, porque no se respeta lo que está escrito y porque en el fondo Venezuela se transforma en un lupanar. Traducido. Es un burdel. ¿Por qué? Porque en un lupanar todo el mundo va a cometer pecado o todo el mundo va a mentir. Tanto las damas que trabajan allí ofrecen su servicio y te dicen que te aman y te adoran por un pago. Y después, como el doberman, se olvidan de ti. Pero el que va al sitio a pagar va a mentir porque es lo que va a decir es que está solo, pero le está montando cacho a la mujer. Entonces, en el fondo, el lupanar es un sitio donde todo el mundo va a mentir y lo que van es a ponerse de acuerdo a hacer un negocio. ¿Y cuál es el negocio? El negocio tiene tres patas. Lo que pide la doncella, la comisión que cobre el hombre dueño del cuarto y lo que está dispuesto a pagar el cliente. Pero allí no hay Estado de Derecho, empezando que el trabajo más antiguo del planeta no es legal. Esa Venezuela hoy es un gran burdel. Y resulta que nadie está entendiendo lo que está pasando. Pero ¿qué pasa? Que hasta hace unos años los dueños del burdel tenían la propia cara del malandro del pez que fuma. Pero ¿qué pasa? Que ahora los dueños del burdel entonces son unos catiritos de oda azules que son los dueños del Magnifique. ¿Por qué? Porque entonces ahora cambiamos a estos balurdos sin apellido, sin tradición, sin pasado y los casaron con los viejos apellidos caraqueños y entonces ¿quiénes son los que dirían las instituciones del progreso en Venezuela? La Bolsa de Valores de Caracas tenemos a un señor Bellutini. Y el Comité Nacional para la Promoción de Inversiones tenemos a un Volver. ¿Y qué son esos bichos? Teóricamente son los apellidos más rancios de abolengo venezolano. Pero en el fondo son los manejadores o los operadores de un burdel que le rinden cuentas a los dueños del burdel que son el bigotón Coló Tordón y el conde del Furrial. Esa es la tristeza de nuestro país. No me deja. Que permitimos que nos los destruyeran unos imbéciles, unos pobres tipos que no sacan un chivo a miar que no sirven absolutamente para nada que usted le da toda la arena al desierto del Sahara y en dos años se queda sin arena. Esos son estos ladrones. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? La señora Machado la escogimos para que dirigiera el juego y se metió en el juego de los grandes apellidos de abolengo caraqueño que están moliéndola porque para eso fue que quedó Fede Cámaras. La asociación bancaria dirigida por un catalán otro ladrón que es la rata de Nogueroles. Entonces tiene la asociación bancaria, Fede Cámara, la Bolsa de Dolores de Caracas y la CONAPRI todas manejadas por los socios de las ratas del chavismo. Y para que no se queden por fuera entonces tienen compadragos porque cazan sus hijos y sus hijas entre ellos para establecer lo que eran los ducados en la antigua Europa. Eso es lo que quedó Venezuela. Esa es la realidad que tenemos. Y ahora la pregunta es ¿con quién vamos a construir país? ¿Cuál es el equipo que va a buscar la señora Machado para tratar de reescribir las leyes que han destruido a nuestro país? Lo van a construir con los equipos de esos bandidos que supuestamente representan el capital en Venezuela. Es más, hay que recordar una declaración que daba un expresidente de Fede Cámaras hace unos meses. Creo que era Roy o Botti. Uno de esos dos bichos. Yo sé que es Jorge. Uno de esos dos Jorges. Decía es que en Venezuela va a haber una elección pero no va a haber cambio político y la economía va a mejorar. Eso lo dijo lapidariamente hace como tres o cuatro meses y ahora lo estamos viendo. Es lo que está sucediendo. ¿Pero por qué? Para culminar, ¿cuál es la conclusión? En Venezuela, económicamente, lo que viene es el modelo del Medellín de la década del 2000. Eso es lo que va a pasar en Venezuela. ¿Y qué es eso? Bueno, no es más que un gran paraíso para que los bandidos laven plata. Lo que pasa es que estos bandidos venezolanos no tienen ni cancha con chicaché. Lo único que tienen es plata. No tienen ni siquiera el buen gusto para hacer las cosas bien. Eso es lo que pasa. Gocho, usted se imagina en un país donde está el antiimperialismo que nada más que corra la moneda americana. Mire, yo le voy a hacer un cuento. Un amigo mío me llamó y me dijo Chamo, no tengo dólares. El cele no me pasa. Puedes mandarle un cele a un perro calentero. Yo me quedé loco. Yo le dije ¿Cuánto estás hablando? Seis dólares. La economía de Venezuela en este momento corre a través de cele el narcotráfico ¿Ok? Por toda la plata cachirulo que corre de izquierda a derecha. ¿Cómo va a operar un país así? Las transacciones gubernamentales no pasan por el Banco Central de Venezuela para nada. Ok. Ok, cuando hay barcos que cargan fines de semana y se van y eso ¿Quién lo cobra? Pero atención, espera. Quiero aclarar una cosa antes de que el Gocho diga o aquí nuestro financiero No le apúrate porque el Gocho está lo que acaba de decir. Espera, espera. Es el hecho el hecho perro, qué presión Este, este No, rápido El problema el problema es otro que estás diciendo por ejemplo Milei lo que quiere es dolarizar ¿Está bien? Pero Venezuela No, no Porque él ha hecho los cambios pertinentes Quiero decirle al radio oyente que en un mes y medio que lleva ahí montado ya encontró 25 mil millones de dólares El banco central de ellos estaba crudo con ese chiste No hay dinero No hay dinero El hombre hizo la movida necesaria para ya instaurar un sistema de producción y de entrada de dinero Entonces mi pregunta los demás en cuestiones de años que han estado violando Argentina ¿Cuánta plata se han llevado? Si nada más en un mes y medio han aparecido 25 mil millones de dólares y este tipo vuela comercial y no vuela con el avión ejecutivo Dímelo Bueno La cuenta es muy sencilla La declaración de Milei es que él dice que la casta política le robó a los argentinos 350 mil millones de dólares en los últimos 20 años Esa es la cuenta dicha por ello Gorila lector loro repetidor Pero voy más allá La diferencia es que en Argentina el señor Milei quiere acabar con el peso argentino Pero para eso está cumpliendo el Estado de Derecho y está cumpliendo con los acreedores y no solo eso sino que el tipo en 40 días han logrado recuperar algo así como 3.500 millones de dólares en reservas que han logrado comprar Es decir que el plan que el plan de ajuste fiscal y el plan de torniquete le está dando resultados pero por qué bueno vale porque hay talento en Venezuela son bestias con plata ni siquiera burros con plata porque el burro es un animal trabajador unas bestias con plata y usted no puede comparar a el equipo del señor Milei porque no es él ahí tienen un poco de demonios que saben de la economía que saben pagar nómina que saben producir empleo y son los que están haciendo la tarea reunidos con las fuerzas vivas del país el problema en Venezuela es que tienes unos ágrafos infelices que fueron defecados por el reto de una hiena y esos son los tipos que pretenden decidir nuestra vida pero la están decidiendo exacto bueno es que no lo han decidido en los últimos 25 años pero el problema que tenemos es que los supuestos sabios de nuestro bando no han sabido echar el cuento es más no saben la tarea y yo creo que si usted le suelta el poder no saben qué hacer ese es el problema tenemos una cantidad de sujetos jugando que dicen que quieren el poder pero no saben qué es lo que van a manejar porque no tienen idea de qué es lo que hay que desmontar porque se les hace fácil seguir el libreto que se lo marcan desde la isla de Cuba los castristas mira tú ves una venezolana una venezuela dolarizada no para mí una venezuela está dolarizada no bueno de que está está sí claro informalmente no acabas de decirlo informalmente un negocio te llamó por un cele de 6 dólares va con perro caliente quiere decir que la economía venezolana a pesar de que no hay controles de ningún tipo no existen controles no hay estado de derecho ni financiero ni fiscal ni ningún tipo todo es a los narcopaís está totalmente dolarizada la economía primero que hay que justificar la cantidad de billeticos cachirulos que el narcotráfico circula claro plata inorgánica 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 ok plata en polvo plata en polvo lo mismo lo mismo que pasa en cuba el otro día salió en las noticias que de cuba viajaba una persona semanalmente desde cuba desde la habana a tampa una vez a la semana y en uno de sus viajes porque la vieron como muy frecuente viajera porque no es que lo hagas una vez o lo hagas dos veces durante dos meses y medio una vez a la semana viajaba de la habana a tampa a tampa la habana y le agarraron un día de esos viajes con 100 mil dólares en efectivo vestida abajo de ella estaba forrada estaba forradita en billetes estaba gordita estaba gordita como dicen verdaderamente estaba forrada en billetes pero era personalmente como tú me dices a mí que en un país como cuba que no hay que comer no hay que tener una persona puede viajar de ese país salir por las fronteras que lo revisan a uno oye y llegar a un país americano y decir vengo con 100 mil la carne con 100 mil dólares en efectivo ¿cuánto es el límite ahora? 10 mil siempre ha sido ahora si usted no 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 eso no es así yo voy espérate déjeme terminar un momento llegas el límite es 10 mil si no lo declaras pero usted puede venir con un millón de dólares en efectivo y declararlo lo que lo tiene es que justificar gocho sí o no te vas a poner así por 90 mil no 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 así no es así es así no es a ver a ver la norma dice que usted puede cargar encima hasta 10 mil dólares o su equivalente en otra moneda sin declarar y pasa como Pedro por su casa por encima de 10 mil dólares usted tiene que declararlo usted no tiene que justificar usted puede llegar al aeropuerto de Miami con dos maletas de dos millones de dólares y dice ¿qué traes ahí? yo traigo dos millones de dólares ah bueno pase por aquí y pasa llenas un llenas un formulario y bienvenido a los Estados Unidos disfrútelo no tienes que demostrar el problema es cuando los ignorantes imbéciles no declaran y resulta que usted puede venir de Vietnam usted puede venir de Corea del Norte si usted va a los Estados Unidos con más de 10 mil dólares usted lo declara y le dan la bienvenida pase adelante y no pasa más nada el problema es que no se sabe la ley no hacen la tarea y entonces ¿qué pasa? bueno pues le confiscan los cobres para que sean pendejos ese era el eterno cuento de las mulas que cargaban plata que sacaban plata de Venezuela y que sacaban plata de Colombia así es no sigue sacándola bueno digo pero pero los históricos claro ¿por qué? porque no lo pero no el problema no es declarar la procedencia el problema es declararlos la entrada sí no es ilegal ahora hablando de ese tema que estás dando tú Juan Carlos de esa señora cubana imagínate un país que tiene tantos problemas como Cuba igual que Venezuela ¿no? como tú puedes permitir y ahí se ve justamente la componente que debe haber internamente un país sin ley que estas personas que están utilizando tampoco son mulas estas personas que pasan con 100 mil dólares encima son mulas pero esas a lo mejor se ganaban 500 horas 600 horas semanales por hacer ese trabajo que estaba haciendo pero perdón tú sabes otra ola que se lanzó ahora para alcalde y todo en su campaña bueno lleva rato y ¿qué dice? dice oiga dejen de mandar remesas para allá porque están manteniendo la isla ¿hace cuánto si hubiese caído Castro y todo? pero claro la gente no está contenta o sea está muy bien entonces yo dejo a mi papá a mi abuelo pelando pelota y no le mando nada y lo que manda son 200 300 dólares y esa gente vive con lo que puede el problema se está generando es que ahora aunque mandes la plata no hay nada que comprar para que lo sepas no hay nada que comprar pero existen automercados allá en Cuba yo he visto la foto me van a decir los cubanos tipo Costco que la gente nada más entran la gente del gobierno o gentes militares están full la libreta hay de todo el peso colombiano está por encima de 300 pesos del dólar el peso cubano por encima de 300 pesos del dólar en la calle es que eso no existe es igual que Venezuela tú te preguntas ahorita tú ahorita en Venezuela ¿cuál es el cambio entre este? nadie lo sabe ah no lo que tú quieras pagar y eso es lo que está pasando el que tenga un peso un bolívar venezolano y quiera cambiarlo en algo bueno mira esto es lo que te puedo dar toma y así está el sistema y es la componente que está hablando el gocho justamente con el sistema financiero que están apoyados sobre una palanca del gobierno pues son los que permiten esos banqueros privados y públicos que entren a las arcas del país a las cuentas eso es lavado de dinero sin duda depositan en dólares en las cuentas de los bancos las grandes sumas de dinero y después se las devuelven en tarjetas y en otras cosas uno de nuestros oyentes dice muchos negocios y servicios cobran por CELE pero no quieren dar facturas reflejando en dólares sino ni siquiera lo convierten en bolívares imagínate tú tú vienes esto es un vendedor trabajando para una empresa y invita a comer un tipo o sea un perro caliente o un restaurante 6 dólares 6 dólares lo que sea y tiene que pagar por CELE porque nadie acepta bolívares tengo entendido así es entonces imagina tú como tú justificas en una en una relación fiscal que tú tienes que hacer a fin de mes cuando un vendedor tuyo te digo me gasté que le tome una foto que le tome una foto al screen del teléfono claro claro y te dice el motivo de por qué lo pagas señores pasa en Venezuela no hay economía no existe exactamente cocho qué opina usted de eso vuelvo al tema todo eso que usted está viendo es la medellinización de Venezuela correcto eso ya sucedió ahora lo que hay que ver es si la Venezuela que se está desplegando hoy va a tener el desarrollo de la ciudad de Medellín que hoy en día es una tacita de plata o lo que vamos a ver es que esa Venezuela se va a transformar en la Habana que es hoy claro esos son los dos caminos está más cerca de la izquierda que de la Habana que del otro el modelo es el modelo de Medellín que es utilizar el sistema formal para facturar y limpiar capitales y para eso están utilizando la bolsa de valores de Caracas con la emisión de títulos de deuda o títulos valor y por allí crear formar empresas cambiar intercambiarlas para poder manejar esos flujos de dinero turbio y para eso se están prestando todo esto sinvergüenza y sobre todo los grandes apellidos históricos para eso es que quedaron y si no vea para qué quedó el señor convict vea para qué quedó el señor fulmer vea para qué quedó el señor velutini vea para qué quedó el señor pulido todos esos apellidotes en el fondo le están haciendo el favor a estos ladrones de nuestra república usted mencionaba Medellín y usted no sabe un cuento de Medellín hace años en el colegio a Escobar júnior le preguntaron le puedo hacer una pregunta digo sí maestra cómo no es verdad lo que se dice qué cosa se dice que su papá es de Medellín no cómo que tu papá no es de Medellín no Medellín es de mi papá esa es la diferencia y fue la única vez que el niño no mintió así mismo así mismo Medellín es de mi papá bueno pero seguí muy lejos y perdóneme Gocho discúlpenme usted sabe muy bien que en los años 80 ok este aquí estaba el hotel el mutiny esto eran los cowboys los cocaine cowboys aquí se construyó a finales de los 80 escobar plantea en el congreso de Colombia de Nariño pagar la deuda externa y legalizar la droga sin duda para ellos poder llevar adelante lo que era el país que están esperando ellos hacer sin duda más de lo que sería esa locura bueno buena locura bueno bueno pero hoy en día eso sucede en la vecina Venezuela ¿por qué? porque lo que sí hay que reconocer es que el señor Uribe tuvo las gónadas de enfrentar a los drarcos de su momento que era la FARC porque ya los carteles habían caído ya él pacifica a los paracos y le hace la guerra a la guerrilla ¿y qué pasó? que los guerrilleros que no murieron a plomo y bomba por parte de Pastrana y Uribe les dimos santuario acá en Venezuela y ellos vinieron y se trajeron las prácticas las peores prácticas de los narcos colombianos se las trajeron para acá porque las prácticas buenas que es lo que transformaron Medellín esa todavía no ha llegado pero todo pinta que estos bichos quieren ir para allá porque tienen a un país por cárcel y tienen a toda la población del país como sus esclavos modernos y si no y si usted no cree en la esclavitud moderna vea lo que está pasando con la señora San Miguel exactamente ella era una señora que hablaba para adelante y para atrás ella daba tres pasos para adelante siete para atrás siempre terminaba salvando al gobierno pero ahora necesitaba nuevos rehenes y la dejaron pegada con toda su familia y la desaparecieron ¿por qué? lo que uno se pregunta es ¿cómo vamos a seguir un proceso electoral contra un tipo que le están presentando cargos en la Corte Penal Internacional por violación de derechos humanos y lo primero que hace es llevarse a un activista representante de los derechos humanos con toda su familia entonces ese es el tipo de locuras de lo que sucede en el Lupanar que es Venezuela el día de hoy y por eso es que lamentablemente a la única persona que se le puede exigir algo es a nuestra candidata bueno ¿por qué la voz cantante? porque si la elegimos para que fuera líder del país tiene que fijar posición obligatoriamente y la posición ahora Gocho tú que estás allá ¿cuál es la posición de María Corina con ese tema? ¿qué ha dicho ella con respecto a la desaparición de la ciudad de San Miguel? ahora antes de que me conteste Gocho perdóname pero como nos hemos extendido un poquito más de la hora necesito ir a un corte comercial ahí vamos estamos de vuelta con un cero silencio extendido señores a petición del público y no lo tenemos preparado salimos como coro a petición del público vamos a ver cómo se comporta este programa señoras estamos aquí para servirles estamos aquí para informarles desde la cabina principal de Doral Boys en la ciudad del Doral el señor Perosh el Gocho y miren acá vamos a hablar de Toqueroy o qué espérate que una pregunta que una pregunta Gocho que ella dice María Corina con el tema de San Miguel por allá abajo bueno mire yo que hable la señora y que cada quien busque las declaraciones que ella den yo lo que creo es que en Venezuela hay una falta de propuesta para que la gente se enganche y el gobierno está haciendo su trabajo de cometer terrorismo de estado eso que están haciendo ellos es un delito que se llama terrorismo de estado y se ve claramente cómo lo están desarrollando y sobre eso nadie en la oposición está fijando nada no están diciendo nada sustantivo entonces eso es la realidad venezolana al día de hoy pero vamos a ver más bien qué es lo que puede cambiar para sacar estos tipos y por eso yo insisto tanto en la elección que ustedes tienen la próxima semana creo que la próxima o la otra es la primaria de Carolina del Sur en ese momento deben venir y clavarle la tachuela en la tapa del atabón y voltearse a la bruja Niki pero pero yo creo que la noticia más importante del cierre de la semana es que el catire pudiese estar trayéndose al indio Vivek como él la ficha para ser el vicepresidente y ahora lo vimos juntito bueno no solo juntito sino primero ese tipo tiene una lengua amolada como una daga del sabritánico por los dos lados tiene filo el tipo es una mapanara echando peste primero segundo porque el tipo es el hombre que puede ayudar a Trump en el debate contra la bruja la mala porque necesitan matar a esa bruja en los debates y eso va a ser muy importante porque este tipo se la va a comer y se la va a picar en choc choy y se la va a comer con palito chino lo otro lo otro que es interesante es que el señor Vivek recoge el voto joven lo tercero que es importante es que al escoger a Vivek le está diciendo a los chinos mi nuevo socio para las grandes empresas americanas es ir a producir en la India que son más de 1400 millones de personas pero que son demócratas que creen en la propiedad que creen en la libre empresa bastante más serio y no tienen complejo de musulmanes ni tienen complejo de LGBTQ ni nada de esas padas entonces eso que está reflejando el catire cuando se lleva al indio Vivek es muy importante porque le está hablando a todo lo que es Asia le está diciendo el que juega conmigo son los que juegan a lo capitalista y este bichito está aquí y lo otro que es interesante es que el grueso de la juventud que trabaja en las corporaciones que son los proveedores de Washington todos los técnicos son indios que hasta ahora eran demócratas y ahora los pueden voltear con Vivek eso es lo interesante que trae el tipo al juez eso es correcto le copia mire Gocho el día lunes al estado de la Florida llegó un avión Martrícula Yankee Victor 3531 nada más nada menos un 747 Boeing Boeing 747-300 un avión de carga loco conozco esos aviones de carga y fue descovisado y incautado por los Estados Unidos porque era iraní porque era iraní pero estaba haciendo negocios con Venezuela y se limpiaron el que te conté como dice el Gocho con las sanciones pero eso fue el avión que agarraron en Argentina ese fue el mismo claro ese era el avión que lo agarraron en el triángulo de Paraguay Uruguay así es no que es Paraguay Uruguay y Brasil allá lo agarraron porque ese era el que estaban utilizando los angelitos de Hexbolá para carretear cositas pero lo interesante era el DoorDash era el DoorDash de ellos Uber pero ese avión tenía como dos años o más parado en Argentina y los Kirchner se estaban haciendo los morrongos que hizo el señor Milley ah que el departamento de justicia pidió ese bicho confiscado llévese esa vaina de aquí para para yo viajo comercial señores ya ustedes ven como Milley está actuando señores yo conozco quien tenía carga en ese avión llegando a Argentina y se la confiscaron y tuvieron que pasar un proceso legal para que se la liberaran claro déjame decirte y eran turbinas era carga valiosa y para que esa carga la sacaran de ese avión no era dulce de leche porque estaban chatearon un avión que estaba buscado por las leyes internacionales pero la gente no sabe y resulta ser que bueno cuando llega a Argentina atracan el avión según la vaina pero cualquier cantidad de carga era carga estadounidense que estaba llegando a Argentina y no se la liberaban a esa gente señores muy buenos son las 7 y 25 yo creo que ha llegado el momento hemos extendido este programa casi 30 minutos y de aquí a que terminemos nuestros dos pesitos señor Peroch en vista que hemos hablado de dólares nuestros dos dólares ya los pesos no los podemos cambiar ni por cero lo que pasa es que hay que entender que la gente que le dice pesos a los dólares no son los dos pesitos porque la gente lo entienda bueno dos pesitos dos dólares dos bolívares bueno yo quería hacer una cosa que va a sonar chistosa pero es que la verdad yo uniría países y los países se tienen que unir la derecha se tiene que unir centro derecha no le hemos de derecha drástica si no se me asusta la gente ok y se extienden los brazos y la cosa no es así pero lo que yo le quiero decir ustedes vieron que mi ley visto que lo mencionaron el gocho se brincó la parte de que se dio besitos y abracitos con la meloni y yo he visto todo la meloni porque yo la sigo con mi chistadino italiano y ella es muy formal da la mano siéntese vamos a hablar oye frente con frente oye oye y ya mi ley y ya los argentinos tienen apellido italiano messi la milanga que es la milanesa viene de milano el ravioli la proboleta el ferne branca señores unamos esos países de una vez ella es soltera ella es soltera y él es soltero el papa no es pego adelante el papa los caza que más quiere el papa los caza el papa los caza el papa los caza se casan en el vaticano yo no cambio el artista que tiene mi ley por la meloni eso cambia la mapa una burra que va gocho termine sus dos dólares pues sus dos pesitas no hay pasta para usted bueno muy sencillo todos los venezolanos que están registrados para votar en las elecciones de galicia tienen que ir a votar por box para pararle el coco a la rata de feijó muy bueno buenísimo muy bueno mi dos pesitos de esta semana y empezando la semana es ojo visor con lo que está pasando en Guyana un país que está creciendo al doble de su capacidad gracias a su extremadamente futura y creciente producción petrolera de 640 mil barriles diarios de petróleo registrado ahorita por la agencia internacional de energía señores eso es lo que produce hoy día Venezuela así que hay que poner las pilas a Venezuela el tema venezolano es una lástima que no se estén dando cuenta de lo que está pasando y sobre todo por el tema que tenemos con la señora Pachao noten noten ahora en serio porque mis dos dólares fueron chistosos tienes dos dólares y medio dos dólares y medio no 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 tengo medio 50 centavos este lo que acaba de decir George en el inicio del programa ustedes vieron que la noticia que publicó lo de Guayana que era BBC de Londres si ustedes recuerdan hace dos semanas un momento de idilio en que las fuerzas armadas venezolanas decían vamos se acuerdan que se estaban arreglando hace un mes etcétera en Inglaterra no se vistan que no van ahí están metidos los ingleses de cabeza y ellos ya sabían que Guayana va para donde tiene que ir todo menos a mano de los venezolanos que es una lástima porque la regalamos en su momento no nosotros sino esos degenerados pero hay una cosa que no digo Jorge que es que el desarrollo de la industria petrolera de Guayana es en manos de empresas privadas totalmente en manos del estado guyanese así es claro es Exxon y las otras empresas que están invirtiendo allá es lo mismo que hizo Juan Vicente Gómez con Venezuela lo vamos a ir lo vamos a ir desarrollando Gocho lo vamos a ir desarrollando Gocho en otro programa porque es bien interesante ver como Guayana de lo que está ahorita va a llegar al 2030 a producir 2 millones de barriles diarios de petróleo bueno Venezuela producía 3 millones 600 mil barriles antes de que llegara el fenómeno de Sabaneta y su combo señores llevamos 25 años en este lío son las 7 y 30 de la noche me encantaría quedarme un poco más pero me cuesta el overtime y no hemos hablado con nuestros patrocinadores gracias por la sintonía esto fue cero silencio desde la cabina principal de Doral Boys aquí en la ciudad del Doral gracias Gocho por tu participación siempre la botas del parque señor Perosh welcome muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad gracias a todos gracias yo soy Juan Carlos Equibel y nos vemos el día jueves con un invitado especial que vamos a tener aquí en Ciro Sire gracias y buenas noches bollitos de corazón a 2500 del paquete a yacas de pollo a 2500 cada una a la orden los bollitos de mazorca a 2500 del paquete bollitos de corazón a 2500 del paquete a yacas de pollo a 2500 cada una de auto o a a Gracias.